Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, denunciaron las dificultades que han sobrellevado para conseguir su licencia médica y recuperarse del coronavirus en sus hogares. La mañana de este martes, alrededor de 100 personas con prueba positiva en mano llegaron a formarse en el área de acceso general de la Clínica de Medicina Familiar. Entre los representantes se encontraban maestros y enfermeras que comentaron a Zona Franca que incluso tuvo que llegar la Guardia Nacional para calmar los ánimos y los reclamos. Durante el recorrido por la clínica, más personas reclamaron la pésima atención y aseguraron que les dieron fichas para poder ser atendidos, con la facilidad de que un familiar presente el documento y así evitar la propagación de contagios. Aunque ya hay una menor cantidad de personas formadas para recibir su licencia, se espera que durante el transcurso de la semana esta situación se repita debido al incremento de contagios. Uno de los denunciantes señaló que desde las 5 de la mañana llegaron los primeros ciudadanos por su licencia de incapacidad y que incluso tuvieron que pasar varias horas para que fueran canalizados en el área correspondiente. En las últimas 24 horas en Guanajuato se confirmaron 1.327 nuevos casos positivos a coronavirus, por lo que el acumulado se disparó hasta los 212.086 durante la contingencia. Los casos confirmados en estos primeros 11 días de enero superaron ya todo diciembre pasado, que solo registró poco más de 3.000 casos en todo el mes. De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, cuatro municipios concentran la mayoría de casos. León a la Cabeza con 332 nuevos pacientes, seguido de Celaya con 184, Irapuato 156 más y Salamanca 100 más. Del total acumulado son 8.311 casos los que permanecen activos y que pueden contagiar a más población, mientras que en investigación quedan 1.555. Las defunciones tampoco cesan, se registraron 10 más. Solo dos pacientes tenían antecedente de vacunación. El total de defunciones a 22 meses de pandemia es de 13.886. En los últimos tres días, la Fiscalía General del Estado activó la alerta AMBER para la búsqueda de dos adolescentes de 12 y 14 años originarias de Irapuato. El domingo por la mañana comenzó a circular en redes la cédula de identificación CER12-2021 con la fotografía de María de Jesús Ramírez González. La menor, de 14 años, fue vista por última vez el miércoles 5 de enero cuando salió de su domicilio. Traía puesto un vestido a cuadros en color negro con blanco. Como seña particular se menciona que María tiene un piercing en la nariz y otro en la boca. La adolescente además es de cabello largo y ondulado y negro y ojos redondos en color café oscuro. Para este martes también se activó la búsqueda de Blanca Estela Martínez Jiménez, de 12 años, que no ha sido localizada por sus familiares desde este lunes. Blanca tiene una cicatriz en la frente, cabello lacio-castaño oscuro y ojos alargados. No hay datos de la vestimenta que llevaba puesta cuando salió de casa. Familiares piden que cualquier información sea informada a las autoridades pertinentes. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información.